Es cierto, el asunto interno, que es el órgano de control interno que se encarga de trabajar esos tipos de casos, ya abrió una investigación, vamos a esperar los resultados. Habló sobre ese tema a los medios de comunicación al encabezar este jueves, junto a varios oficiales de esa institución, un desayuno con la Federación Dominicana de Comerciantes, entidad que dijo sentirse agradecida por el apoyo que ha recibido por la actual jefatura de la policía.